La especialista destacó el hecho de que la normativa internacional ha cambiado hacia un enfoque de derechos humanos, con la persona adulta mayor como ciudadano activo en la sociedad y como acreedor de derechos. Entre los retos mundiales, la experta mencionó que los estados deben reforzar la normativa y adecuar los mecanismos gubernamentales para tratar de subsanar los vacíos legales en materia de abuso y abandono, derecho a la salud y los cuidados y discriminación por edad y discriminación múltiple. Para la especialista de la ONU, es un acierto que nuestra región se encuentre trabajando en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, en donde se plantean temas como la igualdad y no discriminación por razones de edad, el derecho a la salud física y mental, el derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo, el derecho a la seguridad social, entre otros tantos.